¿Cómo lo llamamos? Roberto Durán Es una niña, mamá Otra niña, mamá Roberto Durán ¿Cómo le puedo poner a Roberto? ¿A mí? ¿Pero le va a poner a Robin? Pues como Robin Hood Que le quita a los ricos para los pobres Este es otro guarosito que se va a llamar como su papá Roberto Durán Es que nadie me lo discuta, coño ¡Sí! ¡Qué bonos creen, mamá! ¡Vete, mi Mario! ¡Está respirando! ¡Acércate para la pala para que respire! ¡Eh, mi niña! ¡Mi niña! ¡Esta niña! ¿Ya comieron? ¡Sí! Bueno, cojan sodas, con orden Con orden Ya casi me tumban en realidad Bueno, mamá ¿Estás dando? He's already given away 100 grand already ¿Qué's the problem? We got money, and it's good to give ¿Estás todo contento? Vamos a estar Vamos a pagar Gracias por la comida Gracias por la comida Gracias por la comida Gracias por la comida ¡Vamos a darle uno! ¡Qué suave! ¡Gracias! 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 May you to participate In deciding a treaty Which will assume A peaceful and prosper The United States Who could believe That fairness And not force Should lie at the heart Of our dealings With the nations of the world Estimado señor Presidente Carter En nombre de la verdad lógica Quiero manifestarle Que este tratado Que firmaremos Guess Miss Big If that ok Se firmó el tratado ¡El canal es nuestro! Hola Hola Mami, no se van a la el canal No, no, no se van a la el canal Se firmó el tratado A quien ni la firma el tratado ¡Mua! Robin Robin ¿Qué pasa? Es para creer la palabra de un yankee ¿Ven? Pues tú sí eres Ven, mira lo que te compré Agregasor, mami Esta es muy importante General es bueno con el pueblo ¿Quieres ver el verdadero canal de Panamá? ¿Qué te pasa? Si yo ese canal lo he visto millones de veces y es chiquitico, sabrosito, pero chiquitico. Eso tú le dices porque tú lo que tienes es un velerito. Un velerito, un velerito. Yo lo que tengo es el Titanic, mamá. Ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver. ¿Qué es? ¿Dónde lo puedes? En serio, mamá. Panamá está celebrando en la calle y tú ni siquiera te alegres.